Hola amigos de youtube, bueno como les dije en el anterior vídeo del varano, que íbamos a armar su terrario y para que ayude por si quieren adquirir uno diré los precios del total. Pero también me puedes ayudar a quedarte hasta el final del vídeo, que lo repito me apoyarías mucho. Sin más, hay que comenzar. Empezamos hablando de donde comenzará todo. Que en este caso es esta caja de 100 litros que, si no mal recuerdo costó como 400 pesos, pero la he visto hasta en 550 pesos mexicanos ronda por ahí el precio, pero hay más baratas pero más chicas. Número 2 sustrato. Bueno quienes vieron el vídeo de Animalia específicamente, recordarán que compre piadmouse, compre 3 kilos por 150. Pero hay bolsas de 100 pesos por menos de un kilo. Pero vi precios de 65 o 70 por solo un kilo, pero si quieres un consejo les recomendaría que compraran el costal del honda pod que venden 25 kilos por 575 pesos y así sale más barato, que es el que posiblemente compraré en un futuro. Bueno lo iré vaciando, veré si con uno es suficiente si no para echar dos si hace falta. Creo que si bastará con uno. Bueno esto fui la primera opción, que fue fallida por varias cositas, primero que como que no le gustaba su tina no se metía y la segunda fue que le quitaba mucho espacio y como que no lo veía a gusto y decidí cambiarlo todo por completo. Bueno continuemos con el segundo plan que se olvidaba decirles, que lo verán un poco más este primera opción en otro próximo vídeo sobre el varano, así que suscríbete si no lo estás y comparte para seguir subiendo vídeos. Sigamos tome esta madera y la perfore en sus esquinas y lo voy a unir con la malla de la tapa. Que por cierto se me olvidó comentar que se me escapó varias veces por la razón que al principio la malla que puse tenía los agujeros muy grandes y se podía salir sin ningún problema, así que la cambié por esta y para asegurar igual 100% la puse doble. Aquí anda mi varanini pues más o menos quedará por aquí. Y lo haré con este alambre, como recordarán en un vídeo de mi iguana cuando le pusimos su punto focal que por cierto por aquí anda. Bueno el alambre me costó como 12 pesos de aquí solo gaste en el alambre y en malla que compre 2 metros por 70 pesos aproximadamente. Bueno amigos ya lo puse de esta manera y ya solo falta conectarlo a la tapa. Y bien puse este palo también para que pueda subir a su zona focal. Y recuerdan lo del agua que no lo vea a gusto y lo cambie por donde me lo entregaron lo de corte lo suficiente para que no esté muy profundo, ya que el factor que hizo que no le gustara el anterior era que estaba muy profundo. Sé que el agua está sucia pero la cambiaré más adelante. Y así quedo al final si de posadero para su zona focal y ahí está tomado el sol el varano. Que por cierto les contaré una anécdota, recuerdan que les dije que cambie la malla de la tapa de mi varano. Si se me olvidó cambiarle a la caja del sol y si se salió, pero tuve la suerte que se reposó arriba, nada más a tomar el sol pero se podía ir fácilmente y lo bueno es que llegue a tiempo. Y bueno amigos después del sol a su terrario y vamos ya casi por último a humedecer muy bien su terrario y limpiar el agua que sí que estaba sucio y ya de paso le echo un poco de agua a él acompáñeme. Vamos a humedecer bien y devolver porque luego hay zonas secas tanto debajo o en este caso, más por el exterior. Hay que recordar que es un varano de agua un reptil semiautomática que necesita mucha humedad. Vamos a humedecer. Vamos a humedecer. Vamos a humedecer. Ahora voy a desparcer todo muy bien dejando su espacio para su agua. Y también se me olvida enseñarles su foco de noche de cerámica que tiene forma parte del terrario. Bueno amigos al final así quedó bien humedado y con su agua limpia. Al final en total gastado fue de la campana fue 190 del foco 150 de la caja fueron 395 de la malla fueron 70 el foco de cerámica. 300 y del sustrato fue 150 significa que el total es de 1255, no es poco pero no compré todo de golpe fui comprando cosas poco a poco. Y miren los colores que saca Arelucirni varano con el sol impresionante. Y este es el resultado final. básicamente. Chau. 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 Bueno amigos esto ha sido todo espero que les gustara el vídeo y muchas gracias en serio a los que llegaron a este punto del vídeo yo soy david exotics y hasta la próxima adiós y